La entrevista En este espacio abriendo la mañana, nos honra con su presencia virtual, el señor Osiris de León, geólogo y experto en temas medioambientales de nuestra República Dominicana. Y qué momento más oportuno para tenerle con nosotros y así él pueda orientarnos un poco más de cómo está la situación medioambiental y cómo el coronavirus, Osiris, tiene también efectos positivos en lo que es la tierra y su comportamiento. Bienvenido, buenos días. Buenos días, buenos días, Laura. Buenos días para todo el equipo de producción y buenos días para todo el pueblo dominicano. Un intenso no estar en conversación con ustedes y con todo el país para hablar de cómo este problema del coronavirus se está reflejando en dos vertientes distintas. De un lado negativo respecto a lo que es la salud del ser humano y de un lado positivo respecto a lo que es la salud del medioambiente. Porque cada país del planeta al día de hoy está en cuarentena y estar en cuarentena implica estar en la casa y estar en la casa implica que el auto está en la marquesina y ocurre que el transporte es el segundo agente responsable de la producción de gases de efecto invernadero y gases que afectan la salud del ser humano. Los altos niveles de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera y que antes de esta pandemia estaban en el orden de 415 partes por millón se han ido reduciendo porque todas las calles de todo el planeta están hoy despiertas. En consecuencia no hay quema de combustibles fósiles en el sector transporte y la reducción de monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azúcar, óxido de nitroso, es evidente y se percibe en el aire. Cuando revisamos, Laura, las imágenes de satélite, nos encontramos que todo el norte de Italia que estaba cargado de óxido nitroso ya se ha liberado. Toda esa mancha de óxido de nitrógeno. Cuando revisamos Beijing, capital china, estaba sobresaturada de dióxido de carbono. Ya se ha ido liberando parte importante de ese dióxido de carbono. Pero igual te pasa en Estados Unidos, te pasa en Ciudad México y en Santiago de Chile, porque Santiago de Chile y Ciudad México son las dos ciudades de aire más contaminados en Latinoamérica. Quiere decir que si tú vas a la revista a los principales contaminadores del planeta, como países que son China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Corea del Sur, te encuentras que la carga de gases contaminantes se ha reducido sustancialmente y eso representa un respiro para la sociedad. Pero paralelamente, si chequeas, las corrientes de los canales interiores de Venecia son famosas no solamente por los viajes de Marco Polo a través de la Ruta de la Seda, sino que la gente siempre quiere conocer el glamour, el encanto de Venecia y las aguas siempre están turbias, en color verde oscuro. Sin embargo, hoy día, la prensa internacional se la eleita mostrando las fotografías de los canales interiores de Venecia que están limpios, que están transparentes. Quiero decir que ahí se cumple el orden, aquella máxima que establece, que no hay nada tan bueno que no tenga algo malo y que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno. Eso es así, Osir, y por eso decíamos que el coronavirus también tiene sus efectos positivos. Y en este sentido, tomando esto que usted nos cuenta y que lo vemos a través de toda la tecnología, las aguas de Venecia y las imágenes las tenemos, y usted pues como experto ya ha analizado todo esto, están cristalinas que hasta medusas ya se pueden apreciar según lo que estuvimos viendo. Entonces, en este sentido, Osiris, podríamos nosotros decir que existe una vinculación probada de manera científica entre la destrucción de entornos naturales y lo que es la aparición de nuevas enfermedades, o sea, ¿influye esto en lo otro? Evidentemente que sí. La actividad antropogénica, que es la actividad de nosotros como seres humanos, sobre todo después del periodo industrial, a partir de 1950, que fue cuando nos convertimos en un mundo óleo dependiente, dependiente del petróleo para todo, si mañana se acabara el petróleo, de repente tu vida como que no encuentras nunca al trabajo, a la playa, al restaurante, porque todos hemos acostumbrado a depender del petróleo. Pero esas emisiones de gases, nos dimos, algunos altamente tóxicos, como el monoteo de carbono, que es venenoso, han ido contaminando en gran medida nuestro planeta y evidentemente ha ido incrementando los niveles de enfermedades respiratorias. No es lo mismo tú respirar un aire que solamente tenga nitrógeno y oxígeno, que es el aire normal, normal, a que tú tengas un aire, que además del nitrógeno y el oxígeno, tenga ahora monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido nitroso. Cuando tú tienes dióxido de azufre, ese dióxido de azufre combinado con la humedad te da acidificación. El alto nivel de aguas ácidas que te caen en algunas regiones del planeta y que te quema la flora es fruto de una actividad industrial que descarga dióxido de azufre a la atmósfera y combinado con las gotas de agua que hay en las nubes, se genera ácido sulfúrico que te cae y te daña. Parte importante de la vegetación y en algunos casos parte importante de la agricultura. Quiere decir que nosotros, como seres humanos, con un desarrollo industrial, tecnológico, hemos sido responsables de forma directa de parte importante del daño ambiental que exhibe el mundo de hoy y quizás como lección para nosotros, como seres humanos, nos queda que esta pandemia del coronavirus nos ha enseñado que cada cierto tiempo el planeta necesita un respiro, que los autos queden en receso, las plantas eléctricas queden en receso, las industrias queden en receso. Cada vez que tú recorres 100 kilómetros en tu auto, tú estás aportando 15 kilogramos de dióxido de carbono a la atmósfera. Entonces, cada vez que tú en tu casa consumes 100 kilovatios hora de energía eléctrica, estás aportando 65 kilogramos de CO2 a la atmósfera. Quiere decir que es en nosotros, en nuestro estilo de vida, en nuestro desarrollo, en nuestra modernidad, donde está la responsabilidad del daño ambiental que exhibe el planeta Tierra al día de hoy. Entonces, usted nos dice con esto que retomando la rutina, levantado este tiempo de cuarentena, es posible que se sostenga en el tiempo esta mejora que está sufriendo nuestro medio ambiente con algunas observaciones como esa que usted hace y quizás otras, donde también tenemos que hablar de cómo repercute cuando el individuo también, en cuanto a lo que es la fauna, que forma parte también de nuestro medio ambiente, y tomando en consideración que estas pandemias muchas veces tienen un origen animal y que el hombre a veces, ciertas especies de animales, pues las saca de su hábitat y que eso también hace que se propague esa enfermedad a los humanos, ¿cómo podemos hacer esto, Siris, ya en la parte final, esto sostenible, luego que ya esté todo el mundo en su rutina habitual? Nos ha tocado de manera conjunta, Laura. Uno sabe los aspectos que van a ser fundamentales en el debate de hoy de mañana. Cada día se va a estar discutiendo. Primero, ese tipo de dieta, ese ser humano haciático, se come todo lo que camina, corre, nada o vuela. Eso tendrá que ir teniendo ciertas restricciones, porque está comprobado científicamente que este virus vino de un murciélago, pasó a un pangolín y el pangolín terminó en un mercado de carnes y cortando y vendiendo estas carnes vino el virus y cruzó el ser humano y ese ser se desarrolló en el interior del ser humano, se adaptó al ser humano y ahora el ser humano se convirtió en un vector multiplicador de ese virus. Eso está demostrado y no hay que discutirlo más científicamente. Por tanto, ahora habrá restricciones para determinadas especies en los mercados. Segundo, evidentemente que el liderazgo político, el liderazgo empresarial, el liderazgo industrial, el liderazgo ambiental y el liderazgo social tendrán que sentarse a la mesa a discutir nuevas políticas productivas que vayan a la mano de la protección del medio ambiente. Porque se queda evidente de que cuando nosotros consumimos excesivamente derivados del petróleo, contaminamos el aire y cuando nos pasamos cinco semanas sin consumir petróleo, bajan las cargas de contaminantes, hay un responsable director que lo que tenemos que hacer no es solamente sacarlo del mercado, sino buscarle alternativas tecnológicas para que en el proceso de combustión podamos comprimir mediante catalizadores esos gases que salen y en lugar de irse a la atmósfera, queden acá sin provocar ningún tipo de daño. Es decir, es un desafío para la comunidad científica para bajar de la mano del liderazgo industrial y del liderazgo ambiental para encontrar respuestas a una sociedad que hoy entendió que en la medida en que el mundo no desarrolla la actividad diaria normal, de esa forma llega una tranquilidad ambiental que todos quisiéramos tener, porque tú mencionaste la fauna, si tú vas hoy día al jardín botánico vas a ver que la fauna está más multiplicada, hay más pajaritos en el aire, si te vas al embajador igual, si te vas a las áreas verdes igual. Toda la gente que en las últimas tres semanas ha estado caminando en áreas verdes reporta de manera coincidente que hay más aves presentes y que el sonido es más fuerte. Quizás no solamente porque haya menos ruido ambiental, sino porque se ha multiplicado esa fauna y porque encuentra que el aire está menos contaminado y ahora salen con más libertad a ocupar ese habitante. Así mismo es, ellos se sienten libres y también hemos visto imágenes de lo que es el ecosistema marino, de delfines, de tiburones aquí cerca donde vivo, pues en el malecón, aunque uno pasa cerca de ahí y se ven esas especies que anteriormente para verlas no era tan fácil y tan accesible y es como que esos animalitos ya se sienten como conciertos de libertad por eso mismo que usted manifiesta y que es la realidad que estamos viviendo. Osiris, gracias para este espacio Habiendo la Mañana y para Super Canal 33. Siempre es un placer contar con su apoyo y que usted nos oriente con su especialidad en este tema de medio ambiente. Gracias. Continuamos con más de Habiendo la Mañana. Gracias, Luis, Laura. El honor ha sido, pues. Gracias.